Exactamente, he dicho por usted, por el gobierno, que las aglomeraciones en los centros de vacunación son producto del momento que estamos viviendo. Si observamos ya la conciencia generalizada de las personas, de la gente para vacunarse, ahora sí. Ya lo entendieron todos, ¿verdad? Y están llegando y eso es lo que queríamos nosotros. Entonces, si hay una condición de máxima presencia de personas, les pedimos comprensión, les pedimos que se entienda que es parte de este asunto. Y nosotros nos empeñamos en que la gente de Puebla tenga el mejor trato.